Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos A los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para la afición Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión Hay que marcaros todos Benji, Oliver, el fútbol es su pasión